El Padre Mario Bernabéi con nosotros. Padre, tenemos el primer santo argentino, San José Gabriel del Rosario Brochero. Santo, parece hasta una connotación con la importancia que tiene, pero con una importancia todavía que lo agiganta más. Sin embargo, hablamos de un hombre sencillo, humilde, que a lomo de mula logró tantas cosas, desde su misma sencillez. ¿Qué tenemos que valorar del gran Curita Brochero? Qué bueno eso. Está bueno eso porque yo creo que por ahí, el domingo cuando en la misa le damos el Evangelio, que aparece San José con el llamado de decirle, che, vas a ser vos el Padre, hacete cargo de la Virgen. Y cantamos en la misa este canto de Jairo de Salsano. Ah, ¿y cuál será? Salsano, Salsero. Salsano. Salsano, que lo describe San José y dice, las estampitas no nos han dejado ver la grandeza de José. Entonces creo que por ahí nos ha pasado que cuando hablamos de santidad, las estampas nos han hecho mirar una cosa tan grande y tan imposible que por ahí uno dice, nunca vamos a llegarse santo. tenerlo de Brochero tan cerca a un cordobés y poder palpar y palpitar la vida que ha sido ahí tras la sierra, su paso por ahí, la verdad nos deja ver esta, desde la simpleza, la sencillez, la humildad del tipo, esta grandeza de corazón de Brochero, que ha dejado su huella, nos permite ver cómo la santidad está cerca también de nosotros y que es algo posible. Yo creo que la mirada de Brochero hacia la realidad es lo que lo caracteriza, me parece, en su santidad, porque fue un hombre encarnado, con esto del mensaje de la Navidad también, un hombre que supo ver dónde estaba y qué necesitaba para poder transformar, dignificar, anunciar la buena noticia. Un hombre que se adelantó, lo que pudimos descubrir muchos años después. Él en pleno siglo XIX, a esa gente que estaba desparramada, la va a hacer un pueblo, les va a enseñar a laburar, a construir, los va a educar, les va a hablar de la espiritualidad, les hace una casa de retiro, se va a ocupar de la mujer. Esto habla de una mirada muy adelantada de Brochero, porque era un tipo bien puesto, no bien parado en la realidad, y creo que su sencillez le hace jugarse con todo, no va a medias, no es mediocre. Entonces nos habla de una santidad muy linda, muy fresca, muy cercana también a nosotros. Yo creo que esta santidad del curita cordobés santo nos desafía a nosotros también a pararnos así nuestro tiempo, donde nos toca estar en la realidad que vivimos para poder dar respuesta, dar esa respuesta. A veces gente que por ahí me dice, el otro día la vi en el Facebook uno que me decía, no, queremos ir a misa y escuchar algo bien espiritual y nada, cuestiones políticas. Yo digo, ¿qué imagen tendrán estas personas del Evangelio? Porque cuando uno se para en la realidad, porque el Evangelio es para la vida de los hombres que transitan por esta vida, que sufren, que tienen alegría, que luchan, que se sacrifican, que se esfuerzan. Digo, y ahí se va construyendo la vida, y ahí se va dando la política, digamos, que no es partidaria. Es decir, ¿qué habrá quedado en la cabeza de esa gente que por ahí solo quiere en la espiritualidad estar en la nube o evadido de las cosas que nos pasan, de lo que hay que poner nombre, lo que hay que hacerse cargo, lo que hay que asumir? En esto Brochero nos da un testimonio grande. Me quedé pensando y recién consultaba algunos datos para preguntarte, y tiene relación con lo que decís. Brochero se relacionaba con Santos Guayama, bandolero de la zona. Sí, sí, sí. No tenía problema y dificultad de estar con aquello, desde los políticos, que algunos fueron compañeros de él, hasta la gente que la sufría, la padecía, y la miseria de la vida los había enganchado, ¿no? Eran delincuentes o gente que eran matones, ¿no? Y en esto Brochero, ¿qué podía ver? Que había alguien que necesitaba algo nuevo, ¿no? Entonces, por eso, su relación con esta gente, ¿no? Con él y con cuantos criollos que Brochero pudo cambiar en la vida, ¿no? Un Santos Guayama le hicieron una mala jugada, ¿no? Pero, bueno, para Dios a veces va armando su... ¿Sabés por qué te lo pregunto, padre? Porque a veces uno en la vida, por lo menos yo, va tratando de relacionarse únicamente con personas que uno cree buenas y eliminando las otras. Claro. Pero no hay que eliminarlas las otras. No, en esto yo creo que... Mirá la pregunta que te hago, ¿no? Pero que también es una pregunta bien personal, ¿no? Está buena, ¿no? Está muy buena la pregunta. Porque la vida es eso. A ver, el mundo está formado por distintas personas. Nada más que hay uno, creo que hay que estar atento a lo tóxico, ¿no? Por ahí uno no estar en un ambiente donde sea tóxico. En esto, Brochero y Santos Guayama buscan un encuentro. Brochero le hace avisar que quiere encontrarse. Santos Guayama también. Y pueden compartir lo que uno busca y lo que el otro está buscando, ¿no? A veces en la vida nuestra, de todos los días, nos pasa que encontramos gente que es tóxica, por ahí gente que de verdad no viene bien, sino que viene con una máscara, una careta. Entonces es bueno estar atento a eso, ¿no? Si yo busco encontrarme con lo que el otro es y no con lo que aparenta o con lo que está buscando sacarme, ¿no? Viste que por ahí hay personas que usan al otro y no... Entonces creo que es bueno estar atento. Y estar atento en esto, en la vida cristiana, será para que en el momento que necesite, uno dará el vaso de agua, dará el alimento que necesite, dará la ropa que sea, el consejo, la visita. Pero mientras tanto es saber darse sus espacios, ¿no? No sé si responde. No, por supuesto. O me metí en un campo ya de... No, 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 lo respondo y lo respondiste muy bien. Nosotros a lo mejor te metimos. Es una cuestión que es de todos los días, ¿no? Si no, me parece, estamos en esa nube de espiritualidad y la vida va pasando con todos sus matices. Contale a la gente cómo es el Papa Francisco. ¿Estuviste con el Papa Francisco? Sí, pudimos estar, bueno, con la canonización de Brochero. Pudimos llegarnos también, puede estar en una misa en la Santa Marta, concelebrando ahí con el Papa. Y aparte lo conocíamos de algunos encuentros cuando él era cardenal, acá en Buenos Aires, ¿no? Que ha venido a San Antonio y el cura Brochero a unos encuentros nacionales de cura que se hacían ahí, ¿no? Y bueno, lo que uno ha encontrado en él, un hombre muy cercano a la gente, muy conocedor de la vida de la gente, ¿no? De los problemas que hoy la gente tenía, ¿no? Yo me acuerdo cuando nos hablaba y nos daba la charla acá en Brochero en el Encontro Nacional de Cura, eran las risadas y de rato silencio porque nos estaba dando con todas, ¿no? Como buen padre, así, invitándonos a estar atentos. Y como Papa, bueno, un desafío grande. El mundo, viste, que lo escucha, ¿no? Un hombre que habla con gestos, no solo escribe ni habla de... ni en palabras, sino tiene mucho nombre de los gestos que el mundo puede entender. Viste que hoy una Teresa de Calcuta la entiende hasta el no creyente. Creo que Francisco le está aportando, me parece a mí, a toda la humanidad y el mundo, mensajes muy buenos desde gestos que él tiene. Creo que a nosotros, los argentinos, por ahí nos deja algunas cosas que no las entendemos, ¿no? Hay ciertas cosas que nos cuestionan, que no logramos ver qué ve él, ¿no? Y a veces eso nos causa como cierta molestia. Yo veo que el pueblo de Dios a veces no lo entiende. Los medios, por ahí, viste que hay medios que tienen algunos otros intereses y se encargan también de sumar más a esto de no comprender qué está viendo que nosotros no vemos, ¿no? Porque yo digo, en la persona hubiera sido muy lindo su visita, su paso, haberse llegado con algún mensaje para su pueblo, de su tierra, ¿no? Yo creo que es una cosa que por ahí está bueno preguntárselo a él, ¿no? ¿Qué ve él que por ahí no ha pasado a visitar su tierra y a su gente, ¿no? Porque más allá que él es el papa de todo el mundo. Pero bueno, creo que hubiera estado bueno su visita y que eso nos hubiera puesto más luz a veces a corazones que nos sentimos como abandonados, no entendidos, ¿no? A veces uno escucha a la gente que por ahí no se siente como que su pastor está caminando con ellos, ¿no? Pero creo que hace mucho bien a la Iglesia, su magisterio nos ha puesto mucha luz también para un siglo XXI que va con cambios muy rápidos, ¿no? Creo que una institución de tantos años, la Iglesia, necesita de mucho compromiso para refrescarla con esta agua de la Espíritu, ¿no? Con estos vientos del Vaticano II, con el Evangelio mismo, ¿no? Y creo que es muy valiente Francisco para llevar adelante algunos cambios que, bueno, son bravos. ¿Vos qué aprendiste de Francisco? Como cardenal y como papa. De Francisco he aprendido mucho y confirmado esto de que si la Iglesia no sale de adentro de sí misma a estar a donde está el dolor, el sufrimiento, donde se desenvuelve la vida de la gente, no podemos evangelizar ni anunciar, ¿no? Creo que Francisco nos ha marcado mucho esto de que el mismo Evangelio dice vayan, vayan y hagan de mi pueblo esta Iglesia en salida, ¿no? Esta alegría del Evangelio que solo se vive en el salir de nosotros mismos. Entonces estos cambios que él nos ha propuesto, ¿no? Eso de misericordiar, de comprender, más que de juzgar, más que de mirar desde adentro, ¿no? Creo que Francisco nos ha dado una frescura linda a la Iglesia, ¿no? Que bueno, que como todos cambios, cuestan y a veces no todos lo miran así de la misma manera, ¿no? Bueno, el padre Mario Bernabéi, hoy en esta tarde, mientras esperamos la Nochebuena, mientras esperamos la Navidad, hoy los esperamos a ustedes en la Plaza Belgrano a las 20 horas para la celebración de la misa, lo dijo el padre, un lugar de encuentro de todas las generaciones, incluso habrá música porque será un momento de fiesta y ahí vamos a encontrarnos. Hacemos pausa, ya venimos.